¡Oh, hey guys! ¡Hola, Zach! ¿Estás listo? Oh, uh... ¡Uy! ¿Qué? ¡Eso es raro! ¡Vamos a cambiar eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué! ¡Eso es increíble! ¡No! ¡Wow! ¿Estás listo? Vivimos tiempos increíbles, ¿no crees? En los que cualquier cosa que imagines puede hacerse realidad. Tiempos curiosos, sin duda. Tiempos en los que no hay límites. Solo los que pongas tú. Mira este teléfono. Tiene más tecnología que el primer cohete espacial. ¡Oh! Y es que aunque parezca que está todo inventado, ¿aún hay tanto por inventar? ¿No te gusta pensar que cada día es mejor que el anterior? Créeme, para cambiar el mundo no necesitas un traje. ¡Hey! Para cambiar el mundo, abre tu mente. ¡Oh! 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 Ah, thank you. This is how I save my bills. This is how I share documents with my tax consultant. Hi, Zach. Hello. Oh, yes. I'm so sorry. Let me get these ready for you. I'm just getting everything together. Let's do this. This is how I work from anywhere. Oh. 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 Hold on. Oh. Oh, whoa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué necesitas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Oh, we're almost running out of time. Alright, now to get these on the website. Oh, hey Wuxiang, jing dong, trench will go. Alright guys, mission's complete. What's my next mission? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hallelujah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Gracias! 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 ¡Le I like to treat myself every day. Ah, this would work. Whoa! Pixels do matter. Hey guys, we're doing something pretty cool this year. It's with a ministry called Operation Christmas Child. We're going to take this shoebox inside and I'm going to show you what we're going to do with it.